¿Cómo estás, Ramiro? Buen día. Ramiro, ¿me estás escuchando? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sí, bien, bien. Lo estaba escuchando. Dime, ¿qué sucedió ayer desde tu punto de vista? Bueno, ayer, antes que nada, bueno, darle mi condolencia a los familiares, la pacientita que trasladábamos, que lamentablemente falleció. Pero, brevemente te comento, fuimos a hacer una atención a un domicilio particular en la calle Irigoyen, al mil, donde se encontraba la paciente en un estado bastante delicado de salud y procedió a trasladarla al hospital militar saliendo de su domicilio en código rojo, como corresponde, como se hace generalmente ante estas situaciones. En una esquina, esquina se dan paso, otra esquina a veces cuesta. Y lamentablemente en calle Entre Ríos y Pueyrredón nos tocó vivir un accidente muy lamentable para todos. Tremendo. La estaban trasladando hacia el hospital militar, ¿verdad?, a esta paciente de 92 años, con, según nos decían, insuficiencia respiratoria. ¿Es así? Efectivamente, sí, la pacientita es una pacientita crónica, estaba con insuficiencia respiratoria y, bueno, lamentablemente no pudimos llegar al lugar. Se nos cruzó una camioneta, a pesar de ir con la sirena, con la baliza, tocando muchas veces bocina para abrir paso y cruzando la esquina sentimos el impacto. Y, bueno, comenzó la ambulancia de dar giros. Y, bueno, lamentablemente, el resultado... Ramiro, ¿cuál es el protocolo que siguen ustedes al momento de hacer algún traslado de pacientes? El protocolo es muy claro, ¿no? Se sale ante una emergencia como la de ayer, se sale con las sirenas, se sale con las balizas. Este, si hay efectivos de la policía, el tránsito generalmente nos acompañan. Bueno, ayer, o sebría el domingo, no tuvimos ese beneficio, porque, lamentablemente, no había nadie en la calle. Pero siempre tenemos la precaución, sobre todo de... Y eso se nos habla siempre, ¿no? Sobre todo los choferes, los paramédicos de... De ante una emergencia, siempre llevaban ciertos recaudos. Y, si bien... Si bien lo hicimos, tuvimos la desgracia de... De ser colisionados por un vehículo. Ramiro, vos para manejar una ambulancia, ¿tenés que tener un carnet especial? Sí, se maneja un carnet especial, se hace un carnet para ambulancia. Ajá. Se hace una capacitación, se hace una preparación. Pero, bueno, creo que fue un hecho desafortunado. Y, la verdad, nos pone en tristeza a todos, a todo el medio, a todo el ambiente de la salud. Porque esto es algo que se vive día a día. De la emergencia, día a día, que uno lucha muchas veces contra el hecho de que la gente no es consciente de que se lleva una vida en riesgo. Ramiro, ayer apenas salieron del domicilio, lo decías en la avenida Hipólito Urigoyen. Lo primero que hacen, las sirenas y también la baliza. Sí. Ayer las tenías, a la sirena y a la baliza. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Es un protocolo, como hablábamos al principio de la nota. Es un protocolo que seguimos. Más que nada ante la emergencia de derivar al paciente para que llegue lo antes posible al hospital. En este caso, el hospital militar. En la cuadra anterior, sobre Vicente López, también hay un semáforo y se supone que Avenida Entre Ríos tiene onda verde. En ese caso, también ese semáforo estaba en rojo y no tuviste inconveniente para cruzar. No hubo inconveniente porque, si mal no recuerdo, nos abrieron pasos en esas esquinas. Ah, bien. Entonces, al llegar a la esquina de Entre Ríos y Poyedón, observo que no venía nadie y decido continuar la marcha con velocidad. Y, de repente, siento el impacto. Aparentemente, habrá venido con exceso de velocidad a la camioneta. Eso realmente desconozco porque nos pega de atrás y en ningún momento lo habíamos visto. Claro. Se produce que la ambulancia comience a dar giro. Claro. Estamos viendo el impacto precisamente donde está el número de teléfono de Medicé muy cerca de la rueda trasera. O sea que vos nunca viste que la Duster estaba cruzando, aunque sabías que todos los que circulan por allí venían con el semáforo verde. Observo, observo, porque la recomendación siempre es, a pesar de tener prioridad, no quiere decir que la ambulancia va a pasar libremente. Así que observo sobre la calle de Poyedón, no llego a ver que viene nadie, entonces, como te digo, decido continuar la marcha. Y, bueno, de repente se siente el impacto y, bueno, lamentablemente al final, tráfico para todos. Ramiro, vos y la enfermera, ¿quién más estaba en la ambulancia? ¿Había un médico también, además de la paciente, otras tres personas? Sí, se encontraba, bueno, me acompañaba en la parte de adelante el familiar de la señora. Y, por suerte, veníamos con el cinturón. No sufrimos ningún daño prácticamente. En la tarde trasera sí venía mi compañera, la enfermera y el doctor, que sufrieron politraumatismo y algunos cortes, especialmente el doctor Palma. Por suerte fuera de peligro ambos. Me imagino que los que van atrás no van con cinturón de seguridad, si es que tienen que ir prestando atención al paciente, ¿verdad? Efectivamente. Claro. Y la camilla donde va trasladada la paciente, ¿tiene algún sistema de seguridad? Tiene la seguridad, tiene seguridad correspondiente. En ese sentido, sí tenemos todas las garantías, toda la seguridad, digamos nosotros. Tal cual, tal cual. ¿Y sabés si la señora iba con vida en el momento del choque? ¿Cómo, perdón? Si la señora iba con vida en el momento del choque. Mira, eso desconozco, eso realmente no sabría decirte, no estoy al tanto. Sí, lo que te puedo decir es que iba en un estado bastante delicado. Sí. Y que sigo haciendo todas las maniobras posibles para llevarla con vida al hospital, para que ingrese al hospital. Bien, y después del impacto, está bien. Después del impacto, Ramiro, seguramente tuviste contacto con el médico y la enfermera que estaban golpeados. ¿La señora estaba con vida dentro de la ambulancia? Mira, ese tema realmente no lo hablamos porque fue un momento bastante complicado. No llegué a consultarle eso, no llegué a hablar con la parte profesional, digamos, de la ambulancia. ¿Y la gente de la Duster se acercó a ver cómo estaban ustedes? ¿Cómo? Si la gente de la Duster, la gente que iba dentro de la camioneta que los impacta, se acercó a ver cómo estaban ustedes. Estaban, estaba la gente ahí, estaba la gente sentada en la vereda y bueno. Yo también me acerqué a preguntar por ellos, por si es de salud. Claro. Porque uno no deja de interesarse por la salud de las personas. Uno tiene esa atención y esa responsabilidad. ¿Hace cuánto te dedicas a esto, Ramiro? Y aproximadamente hace cinco años estoy yo con esto en el tema de la salud de la emergencia. Cinco años y sí o sí tuviste que rendir ese examen especial para ser el conductor de la ambulancia. Exactamente. Bien, ¿no la puede manejar otra persona? No, 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 no. Bien. Está bien. Vos sos personal de Medicem, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué hizo la empresa después de haberse enterado, anoticiado de esta situación? No, la empresa inmediatamente se puso a disposición extra, inmediatamente mandaron otros móviles para la atención, conjuntamente con la parte de Stamec. La verdad que, como yo siempre digo, en este momento se demuestra que la empresa es una familia, ¿no? Porque están todos apoyándose permanentemente, todo el personal sería egoísta en nombrarte uno por uno, pero, te digo, me dicen una gran familia. Se portaron muy bien, se portaron muy bien la gente del hospital, la gente del Stamec, la gente de tránsito, la gente de defensa civil, los vecinos, que inmediatamente salieron solidariamente a ayudar, a colaborar. A veces cuando hablamos con la gente del Stamec nos cuentan que esto es frecuente, ¿no? ¿Por qué? Y porque hacen caso omiso del ulular de la sirena, de las balizas encendidas, entonces se producen estos siniestros viales. ¿A vos en cinco años es la primera vez que te pasa? Y esto pasa todos los días, ¿no? Esto pasa todos los días. Cuando hay emergencia muchas veces cuesta llegar a veces, sea a los domicilios, sea a los lugares de atención primaria. Muchas veces la gente no toma conciencia de que llevamos una vida en peligro. Claro. Muchas veces me toca vivirlo, ¿no? Gente con música alta, con los celulares. Ojalá, más allá de esta tragedia, de esta desgracia, que como les digo, me apena muchísimo por los familiares, por la pacientita que falleció, ojalá esto sirva para que tome conciencia a la sociedad de priorizar un poquito los servicios de emergencia, sea de ambulancia, sea de tránsito, sea la policía. Porque si uno va con sirena es porque realmente llevo una emergencia. Seguro. Así que nunca viste el vehículo que se estaba cruzando, la Duster que estaba cruzando en verde. No llegué, la verdad no llegué a ver. Por ahí llegué a ver algo rojo que pasaba por atrás mío y ya sentí el impacto. La verdad que calculo que habrá venido a gran velocidad. Ramiro, tuviste la posibilidad, nosotros tenemos material de una cámara, de una vivienda, una cámara de seguridad. ¿Tuviste oportunidad de ver este video, el momento del impacto? No, mira, la verdad no, porque estoy con el tema administrativo y de salud, más que nada. Justamente ahora me acerqué hasta aquí, hasta Ceneza, me tienen que hacer algunos estudios. Y la verdad que no llegué a ver nada. No llegué a ver nada, seguramente cuando me tranquilice un poco. Cuando estés más tranquilo. Voy a tomar conciencia, porque la verdad que parece un triste sueño, algo muy lamentable. Una pesadilla. ¿Qué sentiste al momento del impacto? Cuando ya pasabas con la camioneta, pensaste que era una sombra lo que venía atrás y cuando te impactan. ¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? Mirá, te voy a ser sincero, porque soy una persona muy sincera, muy honesta, ¿no? Sobre todo, lo único que quería era que pare de girar la ambulancia, porque daba giro y giro y chocaba contra una u otra cosa. Cuando paró, paró eso, me levanté, ayudé a ser la señora que venía conmigo, pues eso estaba bien. Me dirigí a la parte posterior de la ambulancia para ver la paciente, para ver a mis compañeros. Y, bueno, en ese momento, inmediatamente la sociedad me demostró que hay mucha gente solidaria a la que le estoy muy agradecido, que colaboraron, ayudaron a salir al médico, a la enfermera. Inmediatamente llegó esta MEC, llegaron compañeros de otra ambulancia en medicina, asistieron a la pacientita que llevábamos. La verdad que estoy muy agradecido y espero que no vuelva a suceder algo así realmente. Lo deseo de corazón. Vos que tenés experiencia, ¿una sirena se escucha a cuántos metros de distancia, más o menos, si es que no hay ruidos que perturben la difusión sonora de la sirena? Sí, una sirena próximamente, yo calculo que entre 7 y 10 cuadras ya se siente la sirena. 7, 10 cuadras, o sea que estando prácticamente allí a 50 metros, si no tenía el volumen demasiado alto, te tendrían que haber escuchado. Exactamente, no, si una sirena se siente, me toca vivirla muchas veces cuando voy en la ambulancia yo y vienen otras ambulancias por detrás ya se siente a la distancia. También he oído el sonido de la sirena y la sirena, la sirena de la ambulancia cuenta con un buen sonido, así que creo que en ese sentido no habría excusa, no hay excusa, se siente, se siente perfectamente. Y la ambulancia venía con sirena desde que salimos del domicilio, desde la calle Yrigoyen al 1000, pues la grabé a la pacientita, desde ese momento ya salimos con la sirena. Ramiro, te agradecemos mucho, lamentamos por lo que está pasando, te dejamos que puedas realizar los trámites administrativos que estabas realizando y ojalá, como vos decías, que esto no vuelva a suceder. Ojalá, ojalá es lo más importante, que quede un mensaje para toda la sociedad. Y agradecerle a todos, a la gente de la empresa Medicena, al Zamec, a los vecinos, a la sociedad en general que se portaban maravilloso, a la gente del hospital, se portaban maravillosamente todos realmente. Muchísimas gracias Ramiro por el testimonio. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. 10 de la mañana, 46 minutos.